Salvatore Mancuso fue nombrado gestor de paz por el presidente Petro. El presidente Gustavo Petro aseguró que decidió nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz para terminar el proceso y lograr la completa paz. Justo el día en que se cumplen 22 años del llamado Pacto de Ralito, el presidente Gustavo Petro anunció que Salvatore Mancuso, excomandante de las autodefensas, será gestor de paz en medio de la búsqueda de la verdad de la guerra que los paramilitares protagonizaron. Cabe recordar que el Pacto de Ralito fue un acuerdo secreto firmado en 2001 en la finca del paramilitar Salomón Félix Chadid alias 08, ubicada en Santa Pérez Ralito, Tierra Alta Córdoba, entre jefes de grupos paramilitares y más de 100 dirigentes políticos de la costa caribe. Por eso, a través de su cuenta de Twitter, un mandatario reflexionó, el proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad de las haciendas entregadas, en parte se han perdido en manos del Estado, recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados. Por eso, concluyo su mensaje diciendo, para terminar el proceso y lograr la paz completa, he decidido nombrar a Salvatore Malcuso como gestor de paz. Salvatore Malcuso. Salvatore Malcuso.